qué pasa amigos amigos de nuevo video del día de hoy vamos a jugar este juego de carreras de nickelodio así que vamos a jugar amigos vamos a ver de qué se trata amigos este a ver copa slim carrera libre contratar reloj contra el reloj retos arena ahora vamos a jugar arena bien y ahora que tengo que hacer demolición contra la es a esto como minijuegos no a ver casa medusas me parece un juego interesante es como un minijuego no es algo así la arena cual estará bien yo creo que esto está bien no a car wash a ver el car wash difícil normal vamos a poner la difícil no experto vamos a poner en experto no sé jugar pero vamos a poner el experto rodas yo digo que 4 bien perfecto 4 no estaría nada mal ahora vamos a ver a ver quién elegimos piloto vamos a elegir aquí me encontró un chico inteligente o este perrito hermoso no este perrito es un parece un perrito inteligente agua esponja este quién es leonardo este chico o este chico pelón amigos o a arnold agua carlitos parece un chico inteligente este quién es este no sé dónde salía slim no me acuerdo dónde salía o el perrito este parece un perrito tímido pero peligroso eh y arnold con unos dientes hermosos y garfield chico garfield bro me pondré me voy a poner el perrito este bro arren vamos a ponernoslo y nos vamos en una moto no yo creo que una moto es veloz vamos a poner este ahí habla eh habla en inglés pero no en español está bien proponemos esta llantas y esto bros que roja no que roja perfecto estoy listo empezamos aquí dice fit y bueno amigos ya estamos aquí ahora tenemos que atrapar caparazones algo así pues vamos no tenemos que atrapar cora no sé qué tengo que hacer pero bueno empezamos no tengo que atrapar caparazones algo así pero por qué no agarré eso para aquí hoy no estoy entendiendo nada pero bueno perfecto por qué no hay caparazones no entiendo nada pero bueno dónde están los demás pero aquí ustedes por qué por qué hay ve 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 no quién tiene el caparazón o qué qué está pasando aquí a ver no entiendo nada una pelota o qué tengo que agarrar no hay caparazón creo que tiene el caparazón esto chicos ay 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 lleva esto a ver cómo le hago bro para atraparlo qué cuidado cómo le agarro bro no sé aquí aquí no bro no puedo agarrar ninguna no sé dónde está no sé dónde está tengo que seguir de aquí 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 la llave la esponja Me regreso, eh A ver, tengo que ver dónde está Le tiene agua esponja, eh Eh, no lo veo Uh, acá está una, acá está una Por aquí está abonada, ¿dónde está? No, bro, le acabo de... Aquí, 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 mira, 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 mira Lo tenemos, ahí lo atrapamos No, ¿por qué no la agarró? Ah ¿Por qué no la agarró? ¿Desapareció el tipo ese? Ok Uh, me atacaron, acá, 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 acá Ya, ¿no? ¿Qué, qué, qué hice? ¿Gané? Creo que sí, eh No, no entiendo Venga, venga, venga Según ya atrapé una, ¿no? ¿O qué está pasando, bro? No he entendido nada de lo que pasó No sé, no entendí nada Pero creo que quedé en segundo lugar ¿O qué acaba de pasar, bro? No sé qué acaba de suceder Pero llegamos en segundo lugar Y atrapé supuestamente 7 Eso está bien No, no, no sé en qué momento Pero bueno Aquí vamos, ¿no? Ah, soy una medusa Ah, ok Entonces no me tengo que dejar atrapar Pues vámonos de aquí Ahí no hay esponje No puedo dejar atrapar, ¿eh? Vean, bro Un soy veloz, bro ¿Quién me va a atrapar a mí, bro? Nadie Me intentaron atacar, ¿eh? Cuidado, hay que ten cuidado Me ha atraparon a Garfield No, bro No pueden contra mí, bro A ver ¿Quién puede contra mí? Nadie, bro ¡Ay! Ahí en este ¿De lado? Pero no pueden contra mí, bro Vean como soy un chico interesante, ¿no? No pueden contra mí, bro Ponemos eso ahí Pero no pueden contra mí, bro Pues bueno, ¿eh? Perfecto Uy, cuidado aquí Aquí están todos, se ve que ten cuidado Ve, 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 ve ¡Uy, no! Me la quito ¿Quién fue, bro? Me la quitaron, bro Ya perdí ¡Nah! Todo por la culpa de Jimmy Neutrono Mira Mira, el pelón suelo Mira, el pelón suelo